Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal, porque te conozco, porque reconozco que eso no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal, pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma tu amigo Mi tristeza, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo, tú eres Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre